El presupuesto del año próximo es de 1.686 millones de pesos. Tenemos previsto hacer obras, todo lo que tenga que ver con infraestructura, en salud, educación, espacios y recreación, y todo son obras que vienen continuando de la etapa anterior, del presupuesto que se está ejecutando, que es el presupuesto de 2018, y vamos a tener un incremento del 18% aproximadamente con respecto al del año pasado. ¿Presupuesto austero, tomando en cuenta la suba de los insumos en el área de construcción? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, me acuerdo de la primera charla que tuve con el gobernador y él me pidió que tengamos una gestión austera, que tengamos una gestión ordenada y siempre cerca de la gente. Entonces nosotros en este momento estamos haciendo todo lo que tenga que ver con obras que sean de vital importancia para la gente. ¿Nuevas? ¿Ninguna? Sí, tenemos varias obras nuevas y tenemos algunos planes de obras nuevos. Tenemos un plan, por ejemplo, de mediateca, que van a entrar, que son espacios que son para interacción de los chicos, que van a tener acceso a internet, van a tener apoyo escolar, van a tener acceso a libros. Se están haciendo varios convenios para que eso pueda surgir. Cuando se logró el presupuesto había un dólar a un precio y hoy está casi el doble. ¿Puede variar esto? ¿Puede complicar? Sí, podría llegar, pero nosotros más que nada tenemos una... Hay que recordar que los insumos son todos de fabricación nacional, la gran parte, la gran mayoría. Entonces la incidencia con el dólar no es que va... Si sube tanto por ciento, los insumos suben al mismo ritmo. Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo en la medida que vaya evolucionando la economía. ¿En cuánto se incrementa el porcentaje del presupuesto? El presupuesto con respecto al año pasado se incrementa alrededor del 18%. El total de recursos asignados a lo que es obras públicas es de 1.566 millones total, de los cuales 363 millones corresponden a trabajos públicos, que es lo que nosotros realizamos a lo largo y ancho de toda la provincia en obras de agua potable. Así que venimos a exponer esa situación, está un 19% superior al presupuesto del año pasado. Lo que cabe resaltar, evidentemente, es que este presupuesto lo habíamos hecho ante el impacto de estas nuevas medidas económicas, entonces creo que hay que relativizarlos un poco, porque seguramente vamos a tener que tener refuerzos de partida o considerar nuevos costos en la obra pública. Sobre todo aquellos insumos dolarizados, llámese, digamos, cobre, aluminio, todo lo que es electromecánico y todo lo que es PVC y polietileno que corresponden a la agua potable. ¿Esa situación puede llegar a complicar algunas obras previstas? Bueno, seguramente vamos a tener que charlar y peticionar, digamos, mayor presupuesto, ¿no es cierto? Pero bueno, también todo esto hay que balancear también con un poquito de la caída de la actividad, seguramente ante la restricción presupuestaria que hay a nivel nacional y los recursos que vienen a la provincia, todo eso permite suponer, digamos, que todas las obras tendrán que acomodarse hacia los recursos que pueda disponer el gobierno. ¿Cuáles son las prioridades en materia de obras? Seguramente lo que es agua potable, ¿no es cierto? Agua potable es lo que hace, digamos, a otros rubros que lo lleva ya más arquitectura y otros organismos del Estado, que son salud, educación y bueno, y todo lo que tiene que ver con la actividad social. Pero en lo que corresponde a nosotros es tratar de asegurar la provisión de agua potable.